Hola, hola amigos, pues bienvenidos a un video más de su canal San Mateo y su Región. Nos encontramos aquí en la comunidad de San Mateo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, por ahí les comentaba al inicio de este bonito video que nos encontramos aquí en la comunidad de San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Aquí iniciando el cumpleaños, el festejo del cumpleaños de la señora Leticia Pacheco Álvarez. Por aquí está amenizando el mariachi Nuevo Valparaíso. Y pues bueno, hoy sus hijos, familiares y amigos, pues están aquí llegando al festejo aquí de la señora Leticia. ¡Suscríbete al canal! 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 El coche, mi historia, la dormizora La asuncia son de todo el coste 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 bueno por aquí ya van a iniciar por aquí la fila para estos ricos taquitos por aquí ya últimamente ahorita ya más han estado las taquizas en los eventos por aquí la taquería es noza no querían ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!